Una nueva fecha, se disputó en el marco del torneo clausura de fútbol que organiza la Liga Trenquilauquense. Falta una sola fecha y Ferro ya es campeón. Ayer le ganó a Giate Bruti 2 a 0. Vamos con lo que ocurría en esta anteúltima fecha. Las Guasquitas venció a Sarmiento 2 a 1. Mariano Varela en dos oportunidades marcó para la Colonia Fabiana Moroso el gol de Sarmiento. Argentino le ganó 4 a 1 a Huracán de Pellegrini. Nacho Concepción, Raúl Rosselli, Nico Ibáñez y Nahuel Morán las conquistas para el decano. Fernando Gauna el gol de Huracán. Ferro venció a Giate Bruti 2 a 0 con goles de Juan Cruz Suárez y Jorge Ramos. Bruno Figueroa marcó el descuento para Giate Bruti. Atlético Trenquilauquense le ganó 4 a 0 a Barrio Alegre. Dos de Claudio Valerdi y dos de Matías Echenique para los indios del parque. Y Atlético Pellegrini venció a Monumental por 2 a 1. Mariano Calvo de Penal y Sebastián Pedroso para el Expreso. En Socovino el gol de los Canarios. La tabla de posiciones está así. Ferro ya es el campeón y tiene 22 puntos. Sigue Atlético Pellegrini con 17. Huracán de Pellegrini 16. Argentino y Barrio Alegre tienen 12. Atlético Trenquilauquense 10. Las Guasquitas 9. Giate Bruti 6. Monumental 5. Y Sierra Sarmiento con 4 unidades. La novena y última fecha de este clausura tiene estos encuentros. Huracán de Pellegrini se enfrenta con Atlético, el clásico pelegrinense. Monumental recibe Atlético Trenquilauquense. Barrio Alegre espera por Ferrocarril Oeste. Giate Bruti se enfrenta con Sarmiento. Y Las Guasquitas lo hace con Argentina. Recordamos, la final del año se va a jugar entre Argentino, Atlético Trenquilauquense y Ferrocarril Oeste. El título que no se le dio a nosotros en torneos, pero sí en este final y es protagonista principal entonces de la definición del año 2012 en la Liga Trenquilauquense de Fútbol. Ahora sí dispuesto Ferro a dar la vuelta olímpica. Jugadores, simpatizantes han invadido el campo de juego y allí está Ferro iniciando su vuelta olímpica como campeón. Un título importante para ustedes, habían peleado en los otros campeonatos, no se les dio en este sí. Sí, sí, algo que suma y para este equipo que tiene tanta historia y bueno, un triunfo más. Bueno, contame cómo fue el cabezazo. Una jugada que termina en un córner, tenemos un jugador como el Pitu que le pega muy bien y por suerte llegó ahí atrás y estaba yo esperando. Sí, en lo personal te ayuda mucho anímicamente, nos enseña a crecer y creo que como futbolista esto acá es algo inexplicable. Sí, no, la ansiedad, si salimos del primer minuto corriendo y queríamos uno, queríamos dos, queríamos tres y bueno, logramos una diferencia y por suerte en el segundo creo que lo pudimos liquidar. Estamos un 2 a 0 tranquilo me parece. Disfrutando, gracias a Dios se logró el objetivo y bueno, por suerte estamos festejando con esta gente que seguramente queda de todo el año y bueno, la verdad que muy contento. Por suerte una alegría doble, volví a ser campeón y bueno, la verdad que estoy contento disfrutando de esto, disfrutando de mis hijas y bueno, la verdad que una alegría enorme. Y le doy muchas gracias a Omar por haberme aceptado otra vez y bueno, la verdad que se lo quiero dedicar a Omar que la verdad que habíamos tenido un entredicho un día y bueno, por suerte lo pudimos arreglar y bueno, hizo que yo volviera a vestir la camiseta de ferro. Una alegría enorme, es por ahí el fruto del trabajo de todo el año y bueno, ahora esperar dentro de 15 días enfrentar las finales. Es muy difícil todo esto, cada día se pone más maduro, pero no porque sea feo, el fútbol es maravilloso, creo que evidentemente se nos dio lo que en otro momento no se nos había dado y bueno, para mí me parece que Ferro es un legítimo ganador, es el más ganador de los tres torneos con la mayor cantidad de puntaje, equivale a decir que no estamos tan equivocados. Que me ha ido bien, a mí y a un grupo reducido de gente que vino a trabajar durante todo el año y esto sirve, a lo mejor nos puede servir para que se arrime algo de gente que es lo que más nos hace falta en todas las instituciones. Así que estoy muy contento, contento y feliz, muchos ticos tuvieron la posibilidad de ser campeones por primera vez, son muy pocos los que pueden hacerlo, entre miles y miles de pibes. Nosotros lo hacemos felizmente y vuelve Ferro a ocupar el lugar que realmente le corresponde. Bueno, primera alegría como presidente. Ufa, sí, la verdad que sí, se estaba haciendo desear un poco, pero estábamos ahí, estábamos muy cerca y bueno, finalmente se logró, así que quiero felicitar a la parte técnica, por supuesto a los jugadores que son los protagonistas y apoyarlos en lo que viene, ¿no? Gracias.